La Facultad de Comunicaciones, junto con el Departamento de Comunicaciones, está organizando una exposición fotográfica en el marco de la Bienal de Fotografía de Lima, que se inaugura el 19 de marzo. Esta exposición se llama La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo. Es un evento muy grande, muy bonito, que recoge parte de la producción fotográfica de Daniel Pajuelo, recoge el archivo personal de Daniel Pajuelo, que está en la Universidad Católica, está en custodia en la facultad. Y esta exposición, que tiene como 200 imágenes, se va a mostrar en tres puntos de la ciudad. Se va a mostrar en el Centro Histórico, en la Casa O'Higgins y en el Girón de la Unión. Se va a mostrar en el Girón Ancas, en la casona de la Escuela de Bellas Artes. Y se va a mostrar también en el Distrito del Agustino, en toda una avenida, que son 17 cuadras de la avenida, y en el Boulevard de la Cultura. Y se va a mostrar en el Centro Histórico.